Pati Chapoy, foto, agencia reforma desde que la periodista Atala Sarmiento salió de TV Azteca mucho se ha rumorado que Jimena Pérez, la chocó, seguiría sus pasos pues además de ser grandes amigas también son cuñadas. Los rumores se hicieron más fuertes cuando en una ocasión, la chocó, le hizo caras a Pati Chapoy. Todo comenzó cuando alguno de los presentes en el programa Ventaneando hablaba de Atala, y Jimena tuvo que aguantarse y no defender a su cuñada. Pero después de varias indirectas, la chocó, no pudo ocultar su molestia cuando el nombre de Atala salió a relucir nuevamente en plena transmisión. Cuando Pati Chapoy tiró la pedrada a Sarmiento con un cruel comentario mientras hablaba con Adal Ramones, las cámaras sorprendieron a Jimena haciendo extrañas caras que varios pudieron notar. Pero ahora todo ha quedado claro pues Pati encaró a la chocó, y sin ningún remordimiento le dijo, que te vas de ventaneando, cuestionó Pati. Mientras que Jimena respondió, a dónde, a lo que Chapoy dijo, porque a veces me miras feo, acto seguido, la chocó, reconoció que sus caras si tuvieron consecuencias, yo hice caras y hay consecuencias, pero sabes cuáles fueron las consecuencias porque hice caras, dos horas de ventaneando, entonces que sigan las caras. Pero no, no me voy a ningún lugar, reiteró Jimena Pérez, así fue el momento en que sorprendieron a, la chocó, haciendo caras a Pati Chapoy.